Wikileaks lanza un archivo de más de 30 mil correos electrónicos de Hillary Clinton y su equipo de campaña. ¿Quién pudo ser y cuál el propósito? Wikileaks difunde aproximadamente unos 50 mil correos de Clinton con revelaciones desde conflictos de interés en el sector nuclear hasta una intervención secreta en Siria. Trump es electo. El conflicto se agudiza y llegan las sanciones. La admiña de China, no llevando ni factos ni señal, no evidencia, anunció sobre una nueva volna sanciones en relación de la Federación. La sanciones se agudizó la FED, la red de otros rossos y físicos y la sanciones. Sanciones también se agudizó nuestros diputados. 35 personas, trabajan en Washington y San Francisco, 31 en Washington y 4 en San Francisco, deben quitar Estados Unidos. Pero ¿quién es el responsable? El FBI señala al presidente ruso. De ser él, ¿por qué ayudar a Trump? ¿Y cuál es la posición del presidente electo? Aunque más tarde parece confirmar el apoyo ruso. Entonces, ¿Rusia realmente alteró las elecciones presidenciales de Estados Unidos? Hoy la única pista es el usuario GucciFair 2.0.